¡Bienvenidos a la casa de Montanita! Miren 1.65 y representa al Liceo Novellos. Señoras y señores, gente de Montanita. ¡Vamos a presentar a Nuestra C4 y es representante de la Universidad de Magallanes! Así que fuerte un aplauso para Nuestra C4 y representa al Instituto Sagrada Familia. ¡Fuerte un aplauso! ¡Vamos a presentar a Nuestra C4 y es representante de la Universidad de Magallanes! Yo no lo tengo, yo no lo leo, pero hay que correr con... ¡Eh! 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 Oye, yo creo que en nada que hay en antes, el Mario se ordenó con la gente que está allá. ¡Suscríbete a Nuestra C4! ¡Suscríbete a Nuestra C4!